Liturgia de las Horas, Martes de la Semana 18 del Tiempo Ordinario, Salterio 2, 3 de Agosto Hora Nona, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, ven a prisa socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, himno, fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido, eterna roca, de los tiempos, Señor, que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca. Mira al hombre que es fiel y no te olvida, tu espíritu, tu paz, hágalo fuerte, para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina. Amén. Salmodia, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125, Dios, alegría y esperanza nuestra. Cuando el Señor cambió, la suerte de Sion nos parecía soñar. La lengua se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad. Dichoso el que teme al Señor. Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Tu mujer como una bifecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta a los Corintios 12, 24b, 25-26 Dios quiso que no hubiera divisiones en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro es honrado, todos le felicitan. Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles. Daremos gracias a tu santo nombre. Oremos, Dios nuestro que enviaste un ángel al centurión Cornelio para que le revelara el camino de la salvación. Ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres, para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo, podamos llegar a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.